... ... ... ... Bueno, lo vamos a intentar, yo no tengo ningún problema de enfrente a varios arqueros, no creo superiores a él, pero creo que lo igual, vamos a ver si esta tarde tengo suerte de hacerle un gol. Es un arrastre muy bueno de San Lorenzo, ¿a qué atribuye usted ese buen arrastre por el que está pasando San Lorenzo y especialmente a usted? Bueno, sí, la verdad es que andamos bien, hace un par de partidos que no perdemos, se los atribuimos todos al director. Muchas gracias. Nada más, buenas tardes. Doisa, ¿lo van a dejar gambetear hoy o va a tener que ir directo al arco? Sí, miren, no sé, depende de cómo salga el partido. ¿Qué piensa la defensa de San Lorenzo? Sí, anda bastante bien parece, según los comentarios. ¿Y lo de River del domingo fue casualidad o la certeza de una línea que ya está caminando? No, parece que ya estamos andando. ¿Están ganando? Sí, creo que sí. ¿Qué vamos a hacer, mucha gambeta o tirar al gol? Sí, vamos a ver si buscamos qué ganar, con gambeta o con gambeta o sin gambeta, pero... Pero ganar. Pero ganar. Gracias Loaiza. Está muy bien, de nada, gracias. Álvarez, usted es uno de los pocos defensores que hace goles. ¿Voy le hace jugar a Carrizo? No, sinceramente digo, no es porque no lo pienso hacer, sino que creo que a veces uno no puede decir eso por cuanto depende de la circunstancia esta tarde. No es porque se trate de Carrizo, pero en fin, si la suerte me ayuda podré concretar eso. Pero también no nos dejemos de olvidar que está Carrizo de por medio. Anda muy bien, en una buena rata San Lorenzo, ¿Usted cree que hoy seguirá? Mire, exactamente, por lo menos pensamos mantenerse, que eso a veces es lo difícil en toda orden de un jugador de fútbol, ya sea de un equipo en este caso, o jugador. Este, desde luego, mantenerse para, no por el partido de 100 hoy, sino lo que repercute para mucho más adelante en San Lorenzo, ya que al comienzo fue floco y nosotros lo queremos mantener. ¿Sarnari hoy va a salir a marcar o a que lo marquen? Bueno, si podemos hacer las dos, trataremos de hacer las dos, pero voy a procurar más que me marquen. ¿A quién le gustaría tener que marcar? Bueno, mire, Álvarez es un hombre muy difícil, preferiría marcar a Tel si se le cuesta sobre mi zona. ¿Sobre qué zona va a jugar? ¿La habitual en usted? La habitual, la izquierda, siempre sobre la izquierda, Solari sobre la derecha. ¿Va a tener intención de proyectarse también hoy? Bueno, eso siempre, yo me proyecto siempre que me parezca que la jugada va a llegar, me proyecto siempre. Gracias, Sanari, suerte. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.